5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola mis niños hermosos, espero que estén muy bien. El día de hoy estuvimos viendo el vocabulario de Wild Animals. Wild Animals. Repitan después de mí. Wild Animals. Animales salvajes. Giraffe. Giraffe. Lion. Lion. Elephant. Elephant. Rhinoceros. Rhinoceros. Owl. Owl. Zebra. Zebra. Snake. Snake. Monkey. Tiger. 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 Let's play a game. Vamos a jugar. Vamos a jugar un jueguito mis amores. Zoo Machine. Esto lo estuvimos haciendo en clase mis niños hermosos. Pero si no estuvieron en clase o no pudieron tenerla pueden pausar el video y hacerlo. Ok. Tienen que unir unir el animalito con el animalito con el otro animalito que es igual. Por ejemplo, el tigre. The tiger va en el número 2 que va ahí con el otro tigre. Y así sucesivamente. Ok. Ahora, en una hoja en blanco que se pidió anteriormente, vamos a colocarnos acuarelas en nuestra manita del color ya sea blanco o amarillo. Al tenerlo así, vamos a agarrar el otro color para decorar cuando ya se haya secado, color negro o color amarillo para formar una cebra o una jirafa. Y lo pueden compartir en la plataforma mis amores, su tareita. Los quiero mucho mis vidas y espero que estén bien. Les mando un fuerte abrazo y nos miramos la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Goodbye.